Música Los enterectores de protección civil y gestión de riesgo de desastres de los países de la región centroamericana y república dominicana han realizado importantes acciones para contribuir al desarrollo y gestión de riesgo urbano, con el apoyo de USAID OFDA, a través de estudios técnicos de contextos urbanos y gestión integral de riesgo de desastres, investigaciones sobre instrumentos para la planificación del desarrollo urbano y la reducción de riesgo de desastres en el área metropolitana, foro interinstitucional para la reducción del riesgo urbano, análisis para implementar acciones en cuencas y se han fortalecido capacidades sobre el uso efectivo del agua en la extinción de incendios forestales, Se ha coordinado un catálogo georreferenciado para caracterización de sitios críticos para el abordaje de riesgo en contextos urbanos y se ha impartido cursos sobre cartografía básica e introducción a los sistemas de información geográfica. Proyecto regional Reducción del riesgo de desastres para el desarrollo urbano y la innovación en la gestión de la información de riesgo en Centroamérica. Música 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 Música